Amigos, continuamos a través de Clase Estilo TV y llegamos a la sección de los centros de mesa que tanto les gusta. Para eso está con nosotros Mayumi. Mayumi, ¿cómo estás? Hola Aurelio, encantada de estar con ustedes. A ver, pues platícanos, descríbenos cómo se va a hacer este centro de mesa. Bueno, tenemos aquí un centro de mesa alto, muy novedoso. Tenemos unos palitos de carrizo que nos está ayudando como base. Es un tripié. Utilizamos una esfera de espuma floral y empezamos a colocar follaje primero que nada. Muy bien, ¿cuál será el siguiente paso? Bueno, enseguida, después del follaje, utilizamos diferentes texturas de flores para obtener un contraste muy bonito. Y bueno, estamos viendo rosas, astromelias, lilis. Toda esta combinación y esta variedad de flores podemos conocerla a través de los cursos de diseño floral que se imparten en Mayumi Diseño Floral. Pueden llamar al 3165-0042 para darles más información. Tenemos cursos de introducción, curso básico, curso avanzado. Si usted desea aprender a hidratar sus flores, cómo hacer para que duren más tiempo, estos son los cursos que debe tomar. Estos cursos, la verdad, muy completos y sobre todo estamos viendo paso a paso el diseño de este centro de mesa. ¿Qué tipo de flores le pusiste? Bueno, hay diferentes texturas. Lo más importante es encontrar el contraste entre color y textura para que se pueda ver esta variedad linda. De repente vemos arreglos en la calle que se ven como iguales, iguales, iguales. Entonces hay que aprender la variedad, hay que utilizar todas estas maravillas que la naturaleza nos ofrece. Llamen al 3165-0042. Con toda la amabilidad las vamos a atender para que puedan tener información. ¿Les vas a dar algún descuento? Claro que sí, Aurelio. Ya saben que si llaman de parte de clase y estilo, tienen una media beca que pueden aplicar a cualquiera de los tres cursos que estamos ofreciendo. Curso de introducción al diseño floral, curso básico o el avanzado. Muy bien, pues bueno, como siempre hemos visto ya diferentes imágenes de cómo Mayumi nos está preparando este centro de mesa. Que usted amiga, tu amiga también puedes poner ahí en tu casa, en el lugar donde quieras para que se vea fascinante. Continuamos con más de Clase Estilo TV. No le cambien. Continuamos en Clase Estilo TV y el día de hoy invitamos a Paola. Paola es una chica que trabaja en una empresa muy importante y que ha dedicado mucho tiempo a laborar, a desempeñarse como una profesional, pero que ha descuidado su arreglo personal y esto le ha causado cierto grado de inseguridad, de temor, de miedo, de ansiedad, de creer que no puede alcanzar sus propias metas y objetivos tanto empresariales como sociales. Pero desde luego, ella tiene todo el deseo de cambiar, de mejorar su imagen y por eso decidió ir a la escuela Clase y Estilo y entonces permitir que se le hiciera un maquillaje y un peinado para de esta manera mejorar su imagen. El día de hoy vamos a presentarte, en primer lugar, lo que es el perfilado de ceja. Este aspecto es muy importante porque tú sabes que la ceja es el marco del ojo. Un ojo con una ceja adecuada siempre se verá mucho más atractivo. Continuamos en lo que es la aplicación de los correctores. En este caso, los correctores van a ser necesarios para cubrir todas las imperfecciones que hay en el rostro, desde las ojeras, las líneas de expresión, un rictus muy marcado e inclusive el corrector también te va a ayudar a que puedas fijar mucho mejor lo que son tus sombras. Si tú quieres aprender todo lo que son las técnicas del automaquillaje para verte atractiva, segura, interesante, en la Escuela Clase y Estilo tenemos para ti cursos de personalidad con automaquillaje y también de maquillaje profesional. En este momento se van a regalar 8 medias becas en los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. 8 medias becas para estudiar cualquier curso de los que se imparten en la Escuela Clase y Estilo. Continuamos con lo que es la aplicación de los correctores y sobre todo la corrección de esta cicatriz. Nuestra modelo Paola presenta una cicatriz muy marcada en lo que es su rostro. Sin embargo, tú ya lo sabes, el maquillaje hace magia e inclusive aquella cicatriz por más marcada que encuentres siempre va a ser disimulada y siempre va a llamar menos la atención a raíz de un buen maquillaje. El maquillaje ayuda a que eleves tu autoestima, a que te veas más joven y te sientas más joven que es lo más importante. A que si eres una mujer que trabaja en alguna empresa, en alguna institución, puedas alcanzar tus metas, tus logros, tus objetivos, porque la imagen lo dice todo, absolutamente todo. Crea confianza en los demás y al crear confianza en los demás, tú vas a obtener los logros y objetivos que desees. Como parte del maquillaje es indispensable la aplicación del polvo traslúcido. Este es necesario para que tu piel nunca brille, ya que de lo contrario se considera de mal gusto que la piel esté brillosa. Desde luego que para aplicar las sombras es muy importante lo que es la preparación de tu párpado, para que de esta manera las mismas puedan fijarse mucho más. El peinado de ceja desde luego es indispensable para que tú luzcas siempre atractiva y tus ojos se vean relucientes. El humectar los labios es otro paso esencial cuando estamos hablando de maquillaje y desde luego las correcciones en oscuro, tanto de pómulo como de nariz. El día de hoy te vamos a presentar una técnica de sombreado diferente. En esta ocasión estamos colocando la primer sombra en la parte externa de párpado, para enseguida colocar una segunda sombra en la parte central de tu párpado móvil y desde luego buscar una alternativa en colocar una tercera sombra cerca de lagrimales. Todo esto es parte de las técnicas, la enseñanza, las tendencias de moda que puedes aprender en la escuela clase y estilo, en la carrera de maquillista, asesor de imagen o peinador profesional. O si quieres andar simplemente muy guapa y atractiva, puedes elegir el curso de personalidad con automaquillaje o el curso de peinado. En este momento se van a regalar 8 medias becas. Los teléfonos están apareciendo en tu pantalla, son 8 medias becas de regalo para que tú emprendas un cambio diferente en tu imagen, en tu vida, querer es poder. En este momento, recuerda, estamos regalando 8 medias becas. El teléfono está ahí en pantalla, no dudes en llamar y sobre todo en aprovechar esta gran oportunidad. La oportunidad de cambiar tu imagen, la oportunidad de superarte, ¿por qué no? La oportunidad de ser otra.